El acuerdo más importante que hemos llevado a cabo el día de hoy es la solicitud que el canciller de la República, Gonzalo Gutiérrez, pueda venir a una sesión para explicar la situación de Gaza. Eso es lo más importante de la reunión del día de hoy. ...trabajos que realizamos con las comunidades peruanas en el exterior. La Corte se haya atribuido esa función porque la Corte es una creación de los estados, los jueces de la Corte... ...la política exterior la maneja el Presidente de la República, más allá de las coincidencias y sobre todo de las discrepancias. Pero en fin, es decisión del Presidente, ojalá que piense bien a quién va a enviar porque en la OEA se ve también el tema de derechos humanos en la Comisión de Derechos Humanos. Es bien importante, aquí se va a enviar, sobre todo por la situación que ha atravesado la OEA en relación a lo que pasa en la región. ...el primer premier del gobierno de Ollanta Humano. La primera decepción es que él prácticamente entra sin ningún cuadro técnico o político dentro del gobierno. Esa es la primera decepción. La fepción es que la gente se os da ver, y lelie es�� en relación a lo que pasa en los impositivos, y le halt ... ...el segundo pimeo se les da אותos.